La Virgen va caminando Dos peces en el río, pero mira como bebe Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río, por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales Y los tiende en el romero Los pajarillos le cantan Y el agua se va riendo Pero mira como beben Dos peces en el río, pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río, por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Pero mira como beben Dos peces en el río, pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río, por ver a Dios nacer Pero mira como beben Dos peces en el río, pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río, por ver a Dios nacer Pero mira como beben Dos peces en el río, pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río, por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río, por ver a Dios nacer Vení, 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 vení.